Bueno, con el dúo Marco Serrano en este momento, Germán, no hubo nunca ningún tipo de pelea, ni mucho menos. Simplemente teníamos proyectos dispares. Los proyectos que uno tenía eran los que van más por los escenarios. Y el proyecto personal mío, yo no soy cantor, ni mucho menos, yo soy compositor y estoy tratando justamente de a poquito de comenzar a grabar lo que yo tengo compuesto, las canciones que tengo hechas, los temas que tengo propios y con la ayuda, por supuesto, de todo, en inmensidad, un mundo de amigos que tengo, que a nivel de cantores y esas cuestiones, para... ¿Van a ponerle voz a tus letras, no? Claro, claro, ellos se van a ser los encargados de la parte cantada, de ponerle a voz, lo voy a grabar en Merlo San Luis, así que ya lo empecé a grabar en enero, empezamos con los primeros temas, las primeras maquetaciones para la elaboración del disco. Y lo de Marco Serrano es eso simplemente, proyectos distintos. Germán en este momento le está yendo muy bien, gracias a Dios. Está tocando en distintos festivales, en distintos lugares. Está acompañado por un guitarrista de excepción y un amigo, que es Paul Castillo, y gracias a Dios le va muy bien. Así que no es ningún... Ninguna pelea, ningún nada, nada. Mira, si lo voy a pelear a Germán, me siente la primer piña, me quedo disparada, nada. Bueno, de pelea. No, 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 ningún tipo de... ¿Más allá del dúo había una amistad? No, no, sí, 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 más allá del dúo siempre queda la amistad de juntarnos de vez en cuando a comer un asado y cosas así, así que no tengo ningún problema con él ni él conmigo, así que seguimos cada uno en su rumbo, en su ruta, y tratando de hacer lo que uno busque realmente. Gracias por ver el video.